Este podcast ha sido creado por Tolerancia Activa en colaboración con un ejecutivo. Hola a todos, les doy la bienvenida a Speak ESG, un podcast dedicado a divulgar los retos de sostenibilidad en las empresas y el gobierno con la colaboración de las top voces de México y Latinoamérica. Y hoy vamos a empezar con una muy buena noticia. En abril de este año, ministros de Finanzas de América Latina y el Caribe se reunieron para movilizar 372 mil millones de dólares con el objetivo de combatir la crisis del agua y el saneamiento de la región. Este esfuerzo busca asegurar el acceso universal a estos servicios esenciales para el 2030, lo que también tiene el potencial de generar 3.4 millones de empleos verdes anualmente, promoviendo el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. Pues muy adoque el tema del agua hoy, con nuestro invitado del día de hoy. Hoy recibimos a José Luis Mantecón García, él es actualmente el vicepresidente de sustentabilidad en Grupo Rotoplas. Fomentó el crecimiento de las operaciones de Rotoplas en Sudamérica y encabezó el equipo a cargo del proyecto Agua para Todos, que contribuyó a que 1.2 millones de brasileños tuviesen acceso al agua. Fue responsable por el desarrollo del biodigestor autolimpiable, solución que dio acceso a saneamiento a miles de familias en Latinoamérica y ha sido en buena medida responsable de internacionalización del Grupo Rotoplas. Bienvenido José Luis a este podcast creado por Tolerancia Activa e impulsado por Mundo Ejecutivo. Primero te pregunto, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias y muy agradecido por la invitación. Pues José Luis, con una impresionante biografía, veo que llevas más de 30 años en el Grupo Rotoplas y pues la pregunta con la que quiero iniciar este podcast es preguntándote ¿qué te motivó a unirte a la empresa y cómo ha sido tu recorrido en estas 30 décadas? Bueno, antes de entrar a Rotoplas yo estaba en el sector de materiales para la construcción y cuando se dio la oportunidad de participar en Rotoplas quizás lo que más me movió fue la visión de los fundadores para resolver problemas de acceso al agua y eso pues para mí era en aquel entonces es un desafío muy muy interesante y decidí echarme un clavado y del cual no me arrepiento han sido más de 30 años que ha sido la verdad un verdadero viaje y un aprendizaje constante sobre todo por tener la suerte de acompañar el crecimiento de una empresa que ha sido un crecimiento exponencial todos estos años pues no son temas que se dan tan fácilmente para alguien en su vida profesional entonces para mí ha sido un privilegio y una suerte participar ahí he hecho de todo desde ser gerente general de la planta de Mérida cuando Rotoplas estaba en un periodo de expansión me tocó desde comprar el terreno, construir la planta, abrir el mercado en el sureste de México posteriormente abrimos parte de Centroamérica y hicimos algo muy interesante porque llegamos a exportar barcos completos de tinacos de plástico a Cuba entonces pues ahí abrimos mercados en Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y prácticamente en todo Centroamérica excepto en Panamá que interesante el tema del agua, para nosotros en el podcast siempre buscamos que haya pues un enfoque distinto de la sostenibilidad porque está y pues el agua definitivamente si vamos a hablar de sostenibilidad y de los retos de la sostenibilidad está el agua y nos encantaría que nos platicaras en qué consistió este proyecto de agua para todos que logró que 1.2 millones de personas tuvieran acceso al agua potable en Brasil el impacto de 1.2 millones de personas fue gracias a lo que Rotoplas hizo el proyecto era más grande, el proyecto era de un millón de cisternas cuando yo llegué el proyecto ya llevaba instaladas alrededor de 250 mil pero iban a una velocidad muy lenta y este proyecto que atendía la región del semiárido brasileño que es enorme y en donde tienen prácticamente creo que son 8 meses del año sin lluvia pues era un problema que como sociedad ellos se habían propuesto resolver y al ver que estaban yendo demasiado lento y el dolor de no tener agua continuaba se nos ocurrió proponerle al gobierno que utilizase prefabricados en vez de estar construyendo cada cisterna en obra que era pues muy lento y muy ineficiente ya que los que la construían pues también era mano de obra no calificada los materiales para construcción pues no siempre llegaban a las cisternas sino que también se vendían entonces llegamos, les hicimos esta propuesta el gobierno se convenció y armaron licitaciones en las cuales Rotoplas participó y tuvimos la suerte de ganar licitaciones por poco más de 300 mil cisternas ¿con qué presidente fue? el que inició esto fue el presidente Lula y la que lo terminó fue la presidenta Rufés Dilma oye y esto que dices de que instalaron a lo mejor es muy básico esto y yo no logro dimensionarlo pero como en áreas semidesérticas con crisis hídrica hace cisternas de 16 mil litros ¿con qué agua las llenas? bueno, el chiste es que cuando llueve ya es captación pluvial es captación pluvial era un sistema de captación pluvial era un sistema, creo que no lo pensé no, no me quedaba claro no, no, sí, sí, era un sistema de captación pluvial y la gente tenía que administrar esos 16 mil litros para un buen número de meses pero aquí lo importante de este tipo de programas más allá de cuando el agua que se captó de la lluvia se termina hay que pensar que estas personas recibieron infraestructura en sus viviendas de almacenamiento de tal forma que cuando ni siquiera llovía en esos tres meses que les toca llover estas viviendas ya contaban con una infraestructura que permitía al gobierno o a quien fuese responsable poder enviar pipas con agua porque ya había un lugar donde almacenarlas de una forma segura e higiénica la gente pasó de beber 6 vasos de agua por día subió a 10 de hacer 2 comidas por día subió a 3 los niños de 3 iban a la escuela 3.5 días a la semana pudieron ir 5 días a la semana ¿por qué? porque ellos ayudaban a las mamás a carrer agua para el hogar eran parte de la mano de obra que se ocupaba de la solución la percepción de mejor en la salud de estas gentes el 90% de los beneficiarios dijeron la salud en el hogar mejoró gracias a que ya hay agua y qué bueno que tomas ese tema porque pues hace pocos meses México enfrentó una crisis hídrica terrible y pues me surge la pregunta tú que ya lo viste y que viste ese dolor ¿cuáles son los, en tu experiencia los principales desafíos que vamos a enfrentar? los que tengan, los países que tengan recursos van a poder invertir en su infraestructura y podrán resolver lo que ya tienen pero ojo hay población que está en lugares en donde llevar la infraestructura tradicional esto es sistemas de agua potable como los que conocemos sistemas de drenaje saneamiento básico la densidad de la gente es tan pequeña que no se justifica económicamente tienes que entrarle a otro tipo de soluciones y esa es la gran apuesta de Rotoplast y es la gran tesis nos hemos enfocado a generar vía la innovación, la investigación soluciones descentralizadas todo aquello que no depende de la red para nosotros sería un sistema descentralizado entonces captar agua de lluvia tener un sistema que la potabilice es una manera de estar fuera de la red contar con un sistema de saneamiento fuera de la red como es el biodigestor que más adelante podemos conversar es una solución que le das para tener un saneamiento que promueva la higiene en el hogar tener una mejor calidad de vida una vida más digna y en algunos casos en México por ejemplo es un tema ya de seguridad para las mujeres y las niñas cuando tienen que ir al monte a hacer sus necesidades imagínate la cantidad de barbaridades que suceden ahí entonces si vemos nosotros que las soluciones descentralizadas tienen que jugar un rol cada vez más preponderante para solucionar este tipo de situaciones ¿Y qué están haciendo en México? ¿Están haciendo programas como Agua para Todos en México? ¿Cuáles son sus iniciativas? Bueno el programa Agua para Todos es un proyecto federal cantidades de dinero muy importantes aquí en la Ciudad de México la doctora Sheinbaum hizo un proyecto de captación de agua de lluvia y es una iniciativa muy buena muy valiosa sin embargo requiere más tamaño para verdaderamente mover la aguja y hacer impacto yo entiendo que los recursos no son suficientes pero bueno habrá que los que tienen acceso al presupuesto pues tendrán que hacer su lista y priorizar porque México a pesar de ser un país tan rico y de este tamaño todavía tiene alrededor de 11 millones hay 11 millones más o menos de familias mexicanas sin acceso al agua y saneamiento ¿Y Rotoplast como empresa cómo está? o sea porque mira una de nuestras tesis es que que tampoco hay que ser científico para llegar a eso nuestra propuesta desde tolerancia activa es impulsar políticas públicas que permitan porque si no hay voluntad política pues el problema sistémico no se resuelve ¿no? como empresa ustedes han y nos queda claro que pues el peso no puede caer solo en los hombros de las empresas ¿cuál qué iniciativas han tomado? ¿qué han hecho? ¿qué les gustaría alcanzar? bueno nosotros desde desde que estamos enfocados en desarrollar soluciones descentralizadas ya estamos generando ya estamos trayendo a la mesa opciones para atacar estos problemas esa es una una primera acción cada vez que sale alguno de nuestros representantes comerciales a tocar la puerta a las distintas autoridades de todos los niveles de gobierno siempre llevamos el tema de decirle oye hay un problema en esta zona esta es una posibilidad de solución siempre estamos dando dando retroalimentación de oye esto se puede hacer ¿no? independientemente de que nosotros obviamente en la medida de nuestras posibilidades vía algo que llamamos inversión social hacemos convocatorias todos los años como parte de nuestra responsabilidad social ¿verdad? y este y convocamos a ONGs serias ¿no? gente que esté entidades que estén bien constituidas tengan una cierta trayectoria a que postulen proyectos en agua y saneamiento y nosotros donamos esos esos equipos ¿no? este año lanzamos una convocatoria muy interesante ya trae un contenido de innovación muy padre que son sistemas de captación pluvial que ya traen adaptado un sistema de purificación de tal forma que va a ser el agua que va a poder tener acceso a esta familia te la tomas abres la llave te la puedes tomar y ahorita que haces esas soluciones este fuiste el responsable y lo mencionabas hace rato del desarrollo del biodigestor autolimpiable explícanos un poquito que hace ese es un caso padrísimo porque no porque no hacer una una fosa séptica un biodigestor este que no necesite para funcionar energía eléctrica y que no cueste limpiarlo porque tú un tú puedes poner una fosa séptica un biodigestor una vez que se se llena se saturan los lodos si no hay si la gente no tiene dinero para limpiarlo lo va a abandonar lo dejan de usar y regresan otra vez a las prácticas antiguas entonces dijimos la gente debe poder limpiarlo sin que le cueste un investigador que conocimos traía ya un sistemita donde que podíamos se podía implementar para limpiar la fosa séptica a base de presión hidrostática y se logró aterrizar el producto entonces hoy el biodigestor es un recipiente con fondo cónico que tiene un tubo que sale por acá obviamente está lleno de agua están los lodos aquí al fondo ok y por pura presión hidrostática o sea el peso del agua tú abres una llave acá y se expulsan únicamente los lodos ya que están inertes cuando no está inerte el lodo la materia se está la se está biodigiriendo flota lo que ya se digirió se va al fondo es un lodo entonces con ese tubito es como un popote ok el lodo se salía se extraía sin costo lo guardaba la gente en un recipiente que se construye al lado del biodigestor un registro de lodos y cuando tocase hacer la siguiente limpieza ese lodo está seco lo sacas lo tiras al jardín es un buen abono y se repite otra vez el proceso entonces cero costo de mantenimiento y con eso viabilizabas el que sea siempre ¿y eso es un programa social o está dentro de su modelo de negocios? ya tiene muchos años es uno de los productos que ya es de línea de Rotoplast de hace muchos años pues realmente ha sido uno de los principales impulsores la verdad de estas estrategias de sostenibilidad con Rotoplast y con esta participación tan importante para realmente lograr un cambio en este saneamiento de agua pero ahora ¿cuáles han sido los pilares claves de la estrategia y cómo se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible toda tu acción dentro de la empresa? bueno mira hoy todo lo que hace Rotoplast nuestra actividad encaja muy fácilmente en la sustentabilidad porque nos dedicamos al agua así es entonces así de simple desde nuestra misión que es que la gente tenga más y mejor agua estamos todo el tiempo pensando en cómo así de simple entonces por naturaleza buscamos la sustentabilidad hoy estamos muy concentrados en crecer el negocio tradicional aunque ya somos una empresa de soluciones de agua el negocio tradicional sigue siendo el almacenamiento ¿no? y aquí lo que estamos haciendo es lo estamos creciendo pero ya migrando hacia una nueva tecnología de manufactura es una nueva tecnología que utiliza energía limpia ¿ok? y disminuye un 90% el consumo de agua entonces desde ahí es una de las temáticas que estamos haciendo para hacia adentro impulsar el tema de la de la sustentabilidad en Rotoplast tú tienes que ver que es como una moneda ¿no? tiene dos caras lo que hacemos es sustentabilidad lo que hacemos hacia adentro que tiene que ver con toda la eficiencia y nuestra huella de carbono etcétera ¿no? y lo que hacemos hacia afuera a través de todos nuestros productos y servicios ¿no? a través de nuestros productos como Bevia como nuestras plantas de tratamiento de agua residual y de reuso de agua ayudamos a nuestros clientes a ser sustentables ustedes son muy innovadores y están en el frente de batalla de estas soluciones del agua ¿no? y eso pues suscita dos preguntas la primera es viendo el escenario cómo está cuáles son las proyecciones en términos de agua qué cosas se van a necesitar en términos de infraestructura para satisfacer la crisis hídrica y por otro lado pues cuando eres innovador por lo menos en mi experiencia pues te encuentras como con muchos retos topes en la pared algo que la gente hoy no entiende pero cinco años después va a entender o que quizás hace diez años no entendió y hoy apenas lo está entendiendo ¿cuáles son las cosas que tú encuentras? nosotros vemos como uno de los pilares hacia adelante todo el tema de la digitalización del agua ¿cómo es esto? vamos a aplicar ya y ya estamos avanzados en aplicar el IoT a nuestras soluciones de hecho ya lanzamos por ahí un Bebia Bebia Smart ¿o sea por medio de inteligencia artificial? no a ver es el internet de las cosas ah ok 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 es sí 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 esa es una primera etapa desde luego estamos trabajando muy fuerte con inteligencia artificial todavía no traigo nada en ese sentido pero si hay un esfuerzo hay un esfuerzo muy muy serio en la empresa en eso entonces el futuro es incorporar el IoT a nuestras soluciones ¿no? y todo el tema que tiene que ver con la gestión de data ¿no? ya este de hecho traemos mucho mucho trabajo en sensorización ok y estamos recolectando data que nos va a permitir gestionar mejor este nuestras soluciones ¿no? entonces el futuro va hacia allá no tener agua duele esta gente que era aquí Iztapalapa ¿no? ahorita que hubo la crisis todas las periferias es es cada noche ver 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 la televisión y ver las entrevistas a la gente créeme que que romper la luz nosotros en Rotoplast compartimos ese dolor y nos nos mueve a a a seguir pensando qué cosas se pudieron haber hecho mejor y qué cosas tenemos que hacer este distintas para para resolver este tema de una vez por todas y aquí me surge la pregunta y lo tocabas al principio de que empezamos este podcast que es una solución que realmente no necesita o sea que se necesitan recursos pero que el gobierno ustedes proponiéndole las soluciones en el caso de México lo podría resolver de una manera mucho más tomando acción sobre lo que está pasando porque tienen toda la infraestructura más bien Rotoplast y muchas otras empresas para darle estas soluciones al gobierno entonces surge la pregunta es una cuestión de voluntad pienso que para nosotros que es lo que hacemos el agua debería ser una prioridad si yo fuera político estaría probablemente en los primeros tres ítems de mi lista claro no creo que 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 sea relevante para para el tamaño de presupuesto que tiene este país y creo que sería sería un logro muy interesante para cualquier para la administración que que se proponga que se proponga hacerlo la tecnología existe la tecnología está disponible es cuestión de de implementar de implementarla tengo una duda porque va a sonar bien básica pero fíjate que nosotros tenemos bebia en nuestra casa ¿no? ajá y cuando estaba la crisis del agua yo decía ¿qué va a pasar cuando ya no haya agua en mi colonia? o sea ¿cómo han pensado en eso? han pensado que bueno las colonias donde entiendo llega bebia pues son bastante privilegiadas ¿no? que quizás que como vimos en la crisis hídrica en la Ciudad de México cuando estaba más latente porque continúa pues los primeros en recortarse fueron las periferias ¿no? ¿qué pasaría cuando ya no haya agua en los edificios o y ya no pueda yo abrir el filtro y tomar agua bebia? yo creo que es cuestión de la solución existe es almacenar agua que tengas un almacenamiento de agua ¿no? y y mira me gusta que lo menciones porque hablando de sostenibilidad y de ASG estamos aprendiendo contigo que la sostenibilidad viene desde una persona o sea no tiene que ser necesariamente corporativa sino haciendo acciones pensando en cómo seguir y cómo perpetuar y cómo todo lo lograste haciendo estas porque tu manera automática de pensar ya es así y pues para cerrar quisiéramos saber qué mensaje final te gustaría compartir sobre el rol de la sostenibilidad de las empresas y el impacto en el futuro del planeta ser sustentable es muy buen negocio nada más que hay que hay que pagar el precio hay que aplicarse ¿no? es todo un cambio de cultura cambio de mentalidad ¿no? yo como consecuencia ¿qué hacemos? vamos a tener clientes satisfechos ¿no? el que es sustentable siempre piensa en el impacto que genera hacia sus consumidores ¿no? y pues si somos responsables de ese impacto que generamos pues nuestro consumidor va a estar contento con nuestros bienes y servicios entonces beneficiamos a la sociedad y de paso beneficiamos al ambiente ¿no? al medio ambiente al ser responsables ecológicamente ¿no? entonces eso llegó para crearse es buen negocio hay que entrarle y bueno no es trabajo de un día sí es mucho trabajo oye y una pregunta que hacemos a todos antes de irse ¿cuáles son los retos de la sostenibilidad que tú ves de aquí a cinco años? la falta de regulación en algunos temas eso va a ser un un dolor de cabeza ¿no? un obstáculo porque no no se vale tenemos que competir en las mismas en las mismas condiciones ¿no? si yo hago un producto con procesos de manufactura limpios ¿no? respetando toda la normatividad ambiental y tengo que competir con productos importados que vienen de países que no exigen el cumplimiento de normas ¿cómo? pues ¿cómo? entonces para mí ese es uno quizás el desafío que más me me preocuparía lo demás es es la vida son los negocios ¿no? hay retos que va a haber retos de costos etcétera pero pero yo soy un gran creyente de que la sustentabilidad es buen negocio si la haces bien es cuestión de de aplicarte y trabajarle pero donde no puedo hacer gran cosa es en lo que está en manos de los entes reguladores y de los gobiernos sí de ahí la importancia es de de continuar en el impulsar políticas públicas exacto que que es a lo que buscamos dedicarnos desde nuestra trinchera muchas gracias por haber venido hoy con nosotras a compartir muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos por tomarse un tiempo para vernos nos seguimos viendo y hablando de los retos de la sostenibilidad en Speak ESG Podcast recuerden que está disponible en Spotify Apple y Youtube nos seguimos viendo hasta la próxima ¡Gracias!